Francia buscará este jueves escribir una nueva página según su entrenador Didier Deschamps y cambiar su racha negativa histórica en juegos oficiales contra Alemania, su bestia negra, a la que no vence desde hace 58 años. De acuerdo con la estadística, desde 1958 en las cuatro ocasiones que la selección gala se ha encontrado con la National Mannschaft en un gran torneo siempre cayó eliminada. Los blues han encarado duelos complicados, cerrados y los cuales sacaron a flote en los últimos instantes, justo donde sus seguidores mantuvieron la esperanza y el apoyo para empujar a los suyos a la victoria. La eliminación más reciente de Francia por parte de Alemania fue hace tan solo dos años, durante la Copa del Mundo de Brasil, en un partido competido en el que Alemania ganó gracias a un solitario gol de Hummels. El juego se disputará en el Estadio Velodrome de Marsella, bien conocido por el director técnico de Francia, quien dirigió durante años al Olympique de Marsella. Francia tendrá el factor público a su favor para el juego al que asistirá el presidente galo, François Hollande, pero no la canciller alemana, Angela Merkel. Alemania tiene varias bajas importantes, siendo el delantero Mario Gómez y el defensa Hummels las más destacadas. Notimex.